Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 20 de julio. Proverbios, capítulo 8. ¿Acaso no está llamando la sabiduría? ¿No está elevando su voz la inteligencia? Toma tu puesto en las alturas, a la vera del camino y en las encrucijadas. Junto a las puertas que dan a la ciudad, a la entrada misma, grita a voz en cuello. A ustedes los hombres, los estoy llamando. Dirijo mi voz a toda la humanidad. Ustedes los inexpertos, adquieran prudencia. Ustedes los necios, ustedes los necios, obtengan discernimiento. Escúchenme, que diré cosas importantes. Mis labios hablarán con justicia. Mi boca expresará la verdad, pues mis labios detestan la mentira. Las palabras de mi boca son todas justas. No hay en ellas maldad ni doblez. Son claras para los entendidos e irreprochables para los sabios. Opten por mi instrucción, no por la plata. Por el conocimiento, no por el oro refinado. Vale más la sabiduría que las piedras preciosas. Y ni lo más deseable se le compara. Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Míos son el consejo y el buen juicio. Míos son el entendimiento y el poder. Por mí reinan los reyes y promulgan leyes justas los gobernantes. Por mí gobiernan los príncipes y todos los nobles que rigen la tierra. A los que me aman, les correspondo. A los que me buscan, me doy a conocer. Conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Mi fruto es mejor que el oro fino. Mi cosecha sobrepasa a la plata refinada. Voy por el camino de la rectitud, por los senderos de la justicia. Enriqueciendo a los que me aman y acrecentando sus tesoros. El Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. Fui establecida desde la eternidad. Desde antes que existiera el mundo. No existían los grandes mares cuando yo nací. No había entonces manantiales ni abundantes aguas. Nací antes que fueran formadas las colinas. Antes que se cimentaran las montañas. Antes que Él creara la tierra y sus paisajes y el polvo primordial con que hizo el mundo. Cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre las aguas. Allí estaba yo presente. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del mar profundo. Cuando señaló los límites del mar para que las aguas obedecieran su mandato. Cuando plantó los fundamentos de la tierra. Allí estaba yo, afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría. Siempre disfrutaba de estar en su presencia. Me regocijaba en el mundo que Él creó. En el género humano me deleitaba. Y ahora, hijos míos, escúchenme. Dichosos los que me escuchan. Y a mis puertas están atentos cada día. Esperando a la entrada de mi casa. En verdad, quien me encuentra, haya la vida. Y recibe el favor del Señor. Quien me rechaza, se perjudica a sí mismo. Quien me aborrece, ama la muerte. Proverbios, capítulo 9 La sabiduría construyó su casa y labró sus siete pilares. Preparó un banquete, mezcló su vino y tendió la mesa. Envió a sus doncellas y ahora clama desde lo más alto de la ciudad. Vengan conmigo los inexpertos. Dice a los faltos de juicio. Vengan. Disfruten de mi pan y beban del vino que he mezclado. Dejen su insensatez y vivirán. Andarán por el camino del discernimiento. El que corrige al burlón se gana que lo insulten. El que reprende al malvado se gana a su desprecio. No reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Instruye al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Por mí aumentarán tus días. Muchos años de vida te serán añadidos. Si eres sabio, tu premio será tu sabiduría. Si eres insolente, solo tú lo sufrirás. La mujer necia es escandalosa, frívola y desvergonzada. Se sienta a las puertas de su casa. Sienta sus reales en lo más alto de la ciudad. Y llama a los que van por el camino. A los que no se apartan de su senda. Vengan conmigo, inexpertos. Dice a los faltos de juicio. Las aguas robadas saben a gloria. El pan sabe a miel si se come a escondidas. Pero estos ignoran que allí está la muerte. Que sus invitados caen en el fondo de la fosa. Proverbios, capítulo 10 Proverbios de Salomón El hijo sabio es la alegría de su padre. El hijo necio es el pesar de su madre. Las riquezas malhabidas no sirven de nada. Pero la justicia libra de la muerte. El Señor no deja sin comer al justo. Pero frustra la avidez de los malvados. Las manos ociosas conducen a la pobreza. Las manos hábiles atraen riquezas. El hijo prevenido se abastece en el verano. Pero el sinvergüenza duerme en tiempo de cosecha. El justo se ve coronado de bendiciones. Pero la boca del malvado encubre violencia. La memoria de los justos es una bendición. Pero la fama de los malvados será pasto de los gusanos. El sabio corazón acata las órdenes. Pero el necio y rezongón va camino al desastre. Quien se conduce con integridad anda seguro. Quien anda en malos pasos será descubierto. Quien guiña el ojo con malicia provoca pesar. El necio y rezongón va camino al desastre. Fuente de vida es la boca del justo. Pero la boca del malvado encubre violencia. El odio es motivo de disensiones. Pero el amor cubre todas las faltas. En los labios del prudente hay sabiduría. En la espalda del falto de juicio, solo garrotazos. El que es sabio atesora el conocimiento. Pero la boca del necio es un peligro inminente. La riqueza del rico es su baluarte. La pobreza del pobre es su ruina. El salario del justo es la vida. La ganancia del malvado es el pecado. Al que atiende a la corrección va camino a la vida. El que la rechaza se pierde. El de labios mentirosos disimula su odio. Y el que propaga calumnias es un necio. El que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio, refrena su lengua. Plata refinada es la lengua del justo. El corazón del malvado no vale nada. Los labios del justo orientan a muchos. Los necios mueren por falta de juicio. La bendición del Señor trae riquezas. Y nada se gana con preocuparse. El necio se divierte con su mala conducta. Pero el sabio se recrea con la sabiduría. Lo que el malvado teme, eso le ocurre. Lo que el justo desea, eso recibe. Pasa la tormenta y desaparece el malvado. Pero el justo permanece firme para siempre. Como vinagre a los dientes y humo a los ojos, es el perezoso para quienes lo emplean. El temor del Señor prolonga la vida. Pero los años del malvado se acortan. El futuro de los justos es halagüeño. La esperanza de los malvados se desvanece. El camino del Señor es el refugio de los justos y ruina de los malhechores. Los justos no tropezarán jamás. Los malvados no habitarán la tierra. La boca del justo profiere sabiduría. Pero la lengua perversa será cercenada. Los labios del justo destilan bondad. De la boca del malvado brota perversidad. Proverbios, capítulo 11 El Señor aborrece las balanzas adulteradas. Pero aprueba las pesas exactas. Con el orgullo viene el oprobio. Con la humildad, la sabiduría. A los justos los guía su integridad. A los falsos los destruye su hipocresía. En el día de la ira de nada sirve ser rico. Pero la justicia libra de la muerte. La justicia endereza el camino de los íntegros. Pero la maldad hace caer a los impíos. La justicia libra a los justos. Pero la codicia atrapa a los falsos. Muere el malvado. Y con él su esperanza. Muere también su ilusión de poder. El justo se salva de la calamidad. Pero la desgracia le sobreviene al malvado. Con la boca el impío destruye a su prójimo. Pero los justos se libran por el conocimiento. Cuando el justo prospera, la ciudad se alegra. Cuando el malvado perece, hay gran regocijo. La bendición de los justos enaltece a la ciudad. Pero la boca de los malvados la destruye. El falto de juicio desprecia a su prójimo. Pero el entendido refrena su lengua. La gente chismosa revela los secretos. La gente confiable es discreta. Sin dirección, la nación fracasa. El éxito depende de los muchos consejeros.